Bueno, me falta arreglar esto porque solamente está mostrando las fotos Pero tal vez es porque si no se los nombres ni nada Me falta arreglar esta parte ¿Eres Furno o Bepantoja? ¿Negro o blanco? Perfecto Ya, 5 4 es super extraño Y como es extraño yo te recomendaría Ve y toma la otra esquina Es más sencillo Que entrar a la pelea Acá era como una chance de jugar extraño Y quedarte con una gran esquina a cambio de una pared Me parece que esto estuvo bien Yo quiero jugar acá Siento que esto no va a ser malo Pero es complejo Ya, entonces voy a seguir esto No es tan relevante Ya, y tomo la otra esquina Tú conseguiste alrededor de 20 puntos de la esquina Y él consiguió pared y fue a la otra esquina Cuando vas acá Si tú fueras blanco ¿Qué harías? Si fueras negro ahora Yo creo que Acá la IA Puede ser que te jugaría esto Pero probablemente Lo más natural Después de esta radenco Terminamos con la tuya Lo más natural Para mí sería hacer algún tipo de pinza Para usar la pared Ya, yo sé que esto está cambiando Con la IA Pero Sigue pareciéndome lo que Hace más sentido Pero simplemente jugar acá Cuando me juegan acá Creo que Como blanco Es natural que te devuelvas Porque Fuiste y jugaste acá Esto sí o sí va a terminar el gote Sin importar que yo sé que hagas Debería terminar Sente para Para negro Este es el único Donde podrías terminar Sente Pero si negro escoge Y te juega un Yoseki Y que él termina Sente Ya Por ejemplo Simplemente haber jugado así Y ahora te pinza Tu piedra de arriba Se ve muy pequeña Se ve muy chica Y esto puede ser un problema Para ti más adelante Y así que ten cuidado con eso ¿Qué tal? Yo creo que quiero conseguir una más Si consigues este cambio Es bueno Y siento que necesitas agregar una piedra ¿Por qué? Porque Acá vamos a ver muchos cortes Es decir Hay corte en A En B En B Y en C Uy Voy a hacer algo Dame un segundo Tengo esto en Panda No, esto no es Panda Esto es OGS Después voy a arreglar esto Para el próximo stream Pero arreglarlo en stream Pero arreglarlo en stream Me toma 3-4 minutos Acá hay 3 debilidades Entonces uno normalmente juega una más Acá negro hasta podría haber jugado Súper agresivo Y no es fácil Que hacer Como que No sé si te das cuenta Que después de esto Como que Aún después de todo esto Las pedras de blanco No están tan bien Pero como negro fue allá Tú puedes armar vida Este sería un Tetsuji Porque si te responde Armas mejor forma Pero si no Yo acá te recomiendo En vez de ir arriba ¿Qué tal si juegas esta Que es Sente Y ya te da buena forma para vivir? Ahora Esta si esta te la responde Pero termina este gote Cuando él te juega así Ya tu forma no es tan buena Ya el grupo blanco Sigue siendo agredido Así que yo no me sentiría tan cómodo En cambio si Jugamos esta que es Sente Pese a que él extiende Ya es casi imposible Matar tu grupo Esto es Esto fue una extraña jugada De negro Y yo creo que está Casi obligado A jugar así Pero Esto se siente bueno Para blanco Acá salir Ir a la esquina Ir acá Eso es Yoseki Esto es Yoseki Y esto es Yoseki Yo acá simplemente Habría tomado la esquina Ya Y si no quiero Juego Doble pinza Esto es buen resultado Para blanco Ya Lo que jugaste Lo que jugaste está bien Lo que jugó blanco acá Está súper bien Creo que este resultado Es bueno para blanco Ahora esta Puede ser que es mejor Patear Ya Pese a que Armamos una pelea Tu grupo está más fuerte Que el de él Porque cuando tomas ahí Él va a la esquina Muy bien Y cuando va a la esquina Él está vivo Entonces eso ya es más complejo Siento que esto está bien Si después vas a jugar algo Como esto Y pelear Porque si juegas acá Por ejemplo Conecta Creo que esta se ve natural Y acá Esta es única Si no juegas esta Que es lo que pasó En el partido Y él toma este punto Cuando conecta Center Entonces puedes estar En peligro Yo habría jugado acá Aún si él entra Ya Creo que esto te da Muy buena forma después Pero no es tan grave Esto no está mal ahora Y si no Yo pensaría esto Esta sería mi segunda opción B3 Para después jugar E3 B3 Para luego jugar E3 Ah Ahora acá Así Esto termina De este modo Entonces no estoy seguro Si es lo mejor Porque tienes que jugar acá Y tal vez así Pero se siente que Si pensamos Que tú tenías una esquina Acá al comienzo Y ahora tienes esta pared Y él se quedó con tu esquina Y además Ahora su pared débil No está tan mal Se siente que esto Fue un buen cambio Para negro Tú sí o sí Tienes que hacer cortes después Es decir Estas tres debilidades Que nunca has usado Las tienes que usar Tarde o temprano Para quedar mejor Ah Porcia Estoy haciendo noticieros Los lunes Pero eso van a ser Por YouTube Porque Porque quiero probar YouTube Para ese tipo de cosas Y Probablemente el martes Haga algo que sea Más parecido a un talk show Voy a invitar a alguien Para que conversemos De ciertos temas Esto está bien Lo que jugaste acá arriba Muy bien Esto está de más Siento que Nunca has pensado En usar estas debilidades Porque por ejemplo Ahora Si él extiende Si él juega acá Por ejemplo No sé si te fijas Pero Esto se pone difícil Como que Hay muchas cosas Que podemos tratar Entonces por ejemplo Si va acá Atari Como que Esta es una versión Fea Pero El tema es que Estas tres debilidades Siempre se pueden usar Para algo Atari Acá se toma No Tienes que pelear Ese co Si o si Esta Bueno Te la voy a mostrar Porque si acá Nos detenemos Hay ciertas jugadas Que son grandes Ya Bueno Esa era difícil De verla Pero Hay ciertas jugadas Que son grandes Hola Schnills Creo que Jugadas muy grandes Para ti Pueden ser A B C Ya Pero Si armaste el Co Creo que No No podemos Dejarlo A la primera Porque por ejemplo Si tu vas y juegas A otro lado Juegas acá Es muy probable Que te responda Entonces si te responde Ya Tu puedes tomar Si no te responde El toma Y tu grupo Esta vivo Entonces tu podrías Tratar de Matarlo ahora Entonces creo que Esto es pasar Una chance Y En el caso De que Bueno Como dije Y si el te responde Cuando tomes Para el Es super grande No responderte Entonces Ahora el Esta como Obligado A responder Yo acá Te hubiera Aceptado Un intercambio Por eso Hice ese ruido De De Que Miedo Porque tu esquina Igual tiene debilidades Esta esquina No es tan segura Esta se siente Extraña No se que esperabas Ganar con esta Bueno Nunca usaste la debilidad De acá Pero en vez de esa Que tal Separemos Recuerda Que mantener los grupos Separados De tu oponente Es un buen método Para que el tenga Territorios más pequeños Entonces Esta hubiera sido Una buena jugada Si quieres jugar acá Que tal esto Ahora Por ejemplo Otro modo de usar La debilidad Es esta Si el juega acá Bueno Le quita este punto En el lado Si el baja Como que se ve evidente Que ahora Acá hay algo Algo tiene que haber Me gustó un proverbio Que me enseñaron la otra vez Que era corta Y después leer Acá Si vamos a jugar Jugamos en este punto Porque cuando tu juegas Esta El fácilmente Te empuja Y te empuja Y te empuja Y eso ya Redujo El tamaño De tu territorio Como que No Esto no es bueno Esto no es bueno Más adelante Por ejemplo Si el juega ahí Esta jugada es Sente Si K6 Duele mucho ¿Por qué? K6 Va contra un proverbio El proverbio dice Siempre juega A la cabeza De dos piedras Es decir Si ahora le tocase al negro Y tuviera que escoger Donde juegue No te golpea No te permite el doble atari Pero cerca Estaba tratando de entender Que doble atari Por eso le demoré Ya El proverbio dice Tú siempre quieres hacer Jane a la cabeza De las dos piedras Entonces si tú Te golpeas la cabeza Como pasó acá Suele no ser algo Que uno busca hacer Echneers te refieres A En qué minuto Por ejemplo Ahora Acá O sea Yo sé que El negro vive así Pero estoy tratando De pensar en En esta Tienes que tener Completa seguridad De que matas así Pero L4 No debería ser jugada Yo jugaría H2 Aun si no mato Aun si juego La peor variación En este caso Que sería esto Es mejor Que pegarte En la cabeza Digo que es la peor Porque acá Tú podrías pensar En esta Que esta es la que Yo estaba leyendo Pero es harto Más compleja Entonces es como que Como que no No me atrevo A llegar y decir algo En una variación Así compleja Pero Como que hay que sentarse A verla Pero h2 Pero h2 Es gigante Ya lo hemos mencionado Varias veces Porque cumple Muchos objetivos Separas grupos Armas territorio Y esta Y esta no puede ser Una Yo creo que Acá te conviene Regalar dos piedras Que jugar esto Aun así Esto es mejor Que lo otro Quedarte así Nosotros siempre En el go Muchas veces Se dice Que hay variaciones Que tú dices Tal vez Era mejor morir Ya Y es como una exageración Porque casi nunca Es mejor morir Ya Pero por ejemplo Acá Cuando estamos acá Y tú bajas Yo te haría este Atari Si unes Tenemos esto Y uno dice Oye Pero acá yo corto Y mato Si, si Cuando cortas Separas No matas Separas Pero ahora te regalo Las dos piedras Ya Y dependiendo De como esté esto Puedo pensar En regalar más Y quitarte todos los puntos O otras variaciones Siempre hay que tener Un poco de cuidado Que es más grande Pero yo apostaría Que es mucho más grave Quitarte todos estos puntos Bueno, el partido Pasa así Uh Acá Si Blanco juega esto Blanco no pierde El partido Oye Este es un error grave Porque Creo que ahora No hay siguiente jugada Cuando juega ahí Este Atari Demasiado grande La negro tampoco lo ve Y acá Es obligatorio Jugar en esta parte Porque si juegas así No hay modo De que te quiten los puntos Y cuando juega acá Bueno Siempre podrías haber visto esto Ya Si acá simplemente cerramos Todos los puntos Que voy a marcar Siguen siendo tuyos Ya Estos son alrededor De 12 De 13 puntos Pero cuando juegas acá Él entra Y puede desarmarte Varios de esos puntos El problema es que Como no te fijaste Que estas tres piedras Podían morir Esto es más grande Oh Men Esto es hermoso No van a morir O sea Van a morir esas dos Pero está bien Y ahora cortaste Cuando es demasiado tarde Hay una cosa Que yo he discutido mucho De que creo que Es cuando la gente Empieza a mejorar Uno de los problemas De doble dígito Y a veces De Que de un dígito Es que Se demoran mucho En aceptar De que había algo Y cuando tratan Es cuando el oponente Ya protegió Entonces acá yo siento Que te estás protegiendo Después de que pasó El minuto Para atacar ahí Eso está bien Eso está bien Súper Súper Muy bien todo esto Ya este no te sugi Es difícil de ver Así que Oh Que tal en vez de esa Jugar acá Y si te responden Acá matas Y si te responden Acá juegas esta Esta era una buena chance No No el swing fue un poco antes El swing fue acá La IA dice que Esta es la jugada Que hace perder el partido O sea que esta es la mala jugada Si te fijas Si te fijas La IA dice que Este es el error Ya La IA dice que Tu error El error de negro De blanco Bueno De negro fue acá Que blanco va bien Pero que esta es mala Y de acá Y de acá Empiezan a sacarte Puntitos de a poco Acá te está retando No jugar esta Por eso también Le da más punto A tu modente Si juegas esta Ya uniste Y no simplemente Te volviste Si Acá Acá en adelante El Yose Yo creo que Tu nivel es la parte Más difícil De De jugarla bien Y por eso Siempre que hago clases Hago clases de Yose Cuando hago clases A doble dígito Porque creo que Empezar a entenderlo mejor Les mejora mucho el juego Yo acá había pensado esta Dejas con dos puntos Pero no capturas Ya La voy a dejar hasta acá Creo que Fue suficiente En esta partida Y había alguien más Que había dicho Que quería que Revisáramos una partida Suya Para cerrar el stream Después de esa Que no lo encuentro Ahora Radenko Creo que fue él Si tienes el link Podemos revisar tu partida No hay de qué Ah Bueno También por si a alguien Le interesa Este mes voy a seguir Con el curso que estoy dando Subí un video a Youtube Sobre eso Bueno El curso No es gratuito Eso sí Tiene un costo De 25 dólares O 20 mil pesos Chilenos Por si alguien Está interesado En tomar eso Partimos el domingo Dame Acá está Tú eres Blancas Ya Rabenco ¿Cuál es tu nivel Para darte consejos Más cercanos A tu nivel? Estás recién empezando ¿No? Ya Te voy a dar Solo consejos Generales Que son los más Importantes Cuando comienzas No sé si te parece eso Ya Mira En el Go Hay ciertas teorías Que te ayudan mucho Cuando comienzas La primera La más básica De todas Es que Prioridad 1 Tomar esquinas Prioridad 2 Tomar laterales Propiedad 3 Tomar centro Según eso Eso va a ser tu regla Básica Para escoger Como juegas Uy perdón Entonces Siempre que partes Tu plan Debería ser Primero tomar esquinas Y después Ir a atacar La esquina del otro Para reducírsela O aumentar La tuya También puedes Tomar lados Pero suele ser mejor Ir a la esquina del otro Entonces Tenemos un juego En donde Tomamos Esquinas Cada uno Ya Estoy mostrando patrones Pero no se preocupen De eso Ya Pero si te fijas Fuimos a las esquinas Después de esto Recién pensamos En el centro Una jugada Como Tengen Es muy difícil De usar Porque no es claro Su objetivo En cambio Estas piedras Que el juego Dicen Oye Yo quiero la esquina Oye Yo quiero la esquina Oye Yo quiero el lado Estoy un poco afuera Pero sigo queriendo el lado Como que Puedes entender Su objetivo Y es más sencillo Que quedarte con todo el centro Entonces Entonces por ejemplo Si seguimos esa lógica Tu plan acá Puede ser ir acá Puede ser tomar el lateral Y acá hay otro tema Cuando juegas así Y él simplemente extiende Si te fijas Tienes muchos grupos separados Es decir A, B y C No están conectadas En peleas locales Eso va a ser más débil Para ti Va a ser más fácil Que él te capture O te ataque A alguno de esos grupos Lo mismo acá La juegas de nuevo Entonces Que tal si mantenemos Al menos alguna De mis piedras conectadas Si te fijas Las dos grupos de abajo Ahora están conectados Pero cuando hacemos esto Contemos los grupos En esta sección Que tiene blanco Blanco tiene Un grupo abajo Tiene un 2 acá Un 3 acá Y un cuarto acá Porque ninguna Está conectada todavía Tú me puedes decir Pero los dos de abajo Están conectados Todavía no Porque todavía Te pueden cortar Los dos de arriba Tampoco Porque también Te los pueden separar Fácilmente En cambio Tu ponente tiene 2 Entonces va a ser Más fácil para él Viste Si él quisiera Te pudo haber cortado Ahora Bueno Vamos a seguir un poquito Hay otra cosa Que es de velocidad Ya Que creo que es el segundo error Que estás teniendo Mientras arranco Que mira Cuando estamos acá Tú quieres cubrir puntos Entonces te vas moviendo De un espacio Un espacio Un espacio Un espacio Primera línea Voy a cerrar esto Explicando algunas cosas Simples Bueno Uno de los meses Que hice el curso Hablé harto de esto Ya Esos videos No están públicos Ahora Porque es un curso Que hice Que es parte del curso Que estoy haciendo ahora Pero primero Los nombres de la línea Es algo que deberíamos saber ¿Cómo se llama La primera línea? ¿Alguien sabe? Las primeras 4 líneas Tienen nombre Y esto es importante De conocer La primera es la línea De la muerte La segunda Es la de la derrota La tercera Es la de los puntos Y la cuarta Es la de la influencia Ya Si alguien puede Hágale un clip A eso Oh Muchas gracias Mentos Por los bits Entonces Háganle Piensen en esto Esto es algo muy importante Del juego Las líneas Tienen nombre Y los nombres Solo sirven Para darte una guía En el fuseki ¿Quiero jugar En una línea Al comienzo Que se llama La línea de la muerte? Posiblemente no Porque es una pista De que Me voy a morir ¿Quiero jugar En la línea Que literalmente Se llama La línea de la derrota? Como que Como que De estómago Yo ya pienso Que eso Debe ser un mal plan ¿Ya? Entonces nunca jugamos esto Y el segundo concepto Que es muy importante De conocer Es el concepto De Velocidad ¿Ya? Estas son las tres cosas Redenco Disculpa por no hacerte Más una revisión De la partida Pero creo que estos conceptos Para ti son más importantes Ahora Que a que veamos Tu partida ¿Ya? El tercer concepto Que creo que necesitas ver Es velocidad Es como tus piedras Se mueven en el tablero ¿Ya? Entonces por ejemplo En este partido Yo nunca habría jugado Todas estas piedras En el centro Al comienzo Porque es difícil Hacer puntos En el centro ¿Ya? No sé si aprendiste solo O alguien te enseñó Pero Hay una cosa Que siempre hacemos Para enseñar Que es hacer Territorios de nueve puntos ¿Ya? ¿Ya? Y ver Cuántas piedras Se necesita Para esto Entonces si uno se fija En la esquina Son seis En el lateral Son nueve Y en el centro Son doce ¿Ya? Y eso ya nos da Una señal De que probablemente Ese debería ser Una buena idea De orden Entonces yo no habría Como decía No habría jugado Las piedras en el centro Pero además de esto Hay un segundo tema Que es la velocidad Y la velocidad Es tan sencillo Como Como yo me muevo En el tablero ¿Ya? Porque Ejemplo Super burdo Y digo Que es un ejemplo burdo Pero yo si he visto Partidas así En la realidad En niveles como Veinte kibu Pero si las he visto En este minuto ¿Quién crees Que va ganando La partida? ¿Ya? En este minuto Uno diría Que la partida La va ganando Blanco Pese a que Negro Consiguió Todo esto Se movió Siempre De un espacio De un espacio Y acá saltó uno Con todo su valor Acá saltó uno Pero como vas avanzando Tan lento En el tablero Es difícil Que logres Cobrir Lo suficiente Para ganar Entonces en esta partida Por ejemplo Acá hay muchas jugadas De saltar uno Pero por ejemplo ¿Qué tal acá saltar ahí? O jugar acá O jugar acá Avanzas más rápido Tengo una serie De videos Que se llaman Superando el doble Que en mi canal Que esos Bueno Son públicos Obviamente Te recomendaría Echarle algunos vistazos A los más básicos Muy bien Viste la jugada Más importante Y si jugabas Acá matabas Por cierto Y esto es Q para matar Voy a mirar Si hay algo Que creo que sea importante Así como rápidamente Acá era importante Jugar esta Porque cuando Él te juega esa Tus piedras Ah no No te la jugo bien Tenía que jugarte esa Igual puedes vivir Acá Tenías que proteger Tu grupo débil Tu grupo débil En el que Él te estaba Tratando de encerrar Hay una cosa Que siempre le digo A la gente Cuando está aprendiendo Que es que Si Si Uno se da cuenta Después de jugarla Pero piensa Que si tu ponente Está jugando ahí Es por algo Ya Él también quiere ganar Entonces está jugando Esto con tratar De hacerte algún daño Entonces en vez de proteger Otra parte Que tal Si nos preocupamos Por eso ahora Y ahí Tratamos de vivir No siempre hay que responderle Pero que él esté jugando ahí Debería ser una señal Para que tu digas Ok Voy a tomarme un tiempo Voy a tomar aire Y voy a pensar Si tengo que jugar Y acá Tip básico Jugar este siempre Es más grande Porque él te tiene que responder Ya fue exente Ahora si quieres responder Puedes responder así Pero él no va a conectar Por abajo O puedes jugar Algo más interesante Como tratar de robar la esquina Le robaste la esquina Porque él decidió mal Que tal si él juega así mejor Te das cuenta Que esto es más importante Para él Quedarse con toda la esquina Cuando jugaste esto Ya quedas bien Pero él está vivo Entonces no necesitas Seguir jugando ahí Uno de los errores El último error importante Que se comete Cuando uno comienza Es que uno siempre juega Donde juega el otro Pero por ejemplo Acá Apenas lo omites Se siente que tu jugada De extender No era tan importante Porque mira Ahora Tal vez te quedas Con Esta zona de acá Por último Redes y escaleras Creo que te falta Un poco Tratar de pensar En redes y escaleras Cuando juegas Para mí Redes y escaleras Es la base del juego Y llevo Meses en mis streams Troleando Y molestando Con redes y escaleras Ya Porque 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 son la base del juego O sea Por eso El curso que armé Lo partí haciendo Una clase de redes y escaleras Que mucha gente me dice Como es demasiado básico Pero Siento que Si lo haces mal En eso Es muy difícil Todo lo que viene después Acá lo mismo Que te dije antes Mira Más rápido Él te puede separar No Porque mueres Entonces mira Avanzamos todo este espacio En vez de simplemente Avanzar ese Ya Trata de pensar en eso En ir un poco más rápido Como consejo El salto de dos puntos Es como el más largo Que suele estar conectado Ya Y si Puedes Dar con Proverbios de Go Te lo recomendaría Mucho Porque Es Los proverbios No siempre están bien Pero es un modo De simplificarte la vida En sobre qué deberías pensar Eso sería Radenco Espero que te sirva Adiós 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 Adiós